Esta es una presentación de Worldwide Biopharma. Estamos listos para su emergencia. ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Me oye? Está mejor, está mejor. Ajá, estoy mejor, dicen. Ok. Aquí dicen Víctor, ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, disculpen, pues. Entonces, no es el iPad. Creo que son los audífonos que me jodieron con estos audífonos. Señores, muy buenas noches. Así no dice la tara. Ahí ya está. Vamos a conectar a José Alguacil. De los cardenales de la hora. ¿Qué pasó, menor? Dígame, Luis. Bendición. Yo me lo bendiga, papá. ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien. Gracias por tenerme aquí en tu live. Esto ya es un show. Ya tienes una seguidilla que has tenido, imagínate. Una cantidad de personas que han impactado en este deporte de una manera full de la fama, prácticamente. Sí, José. Y bueno, entonces que nosotros tenemos el grupo de amigos estrellas. que son todas estas personas que se están conectando para ver esta tertulia que vamos a tener. Porque es una tertulia. Porque tú y yo no somos amigos, somos hermanos. Prácticamente. Y la gente se va a dar cuenta por qué. La gente se va a enterar por qué. ¿Cómo está la familia, papá? Estás en Arizona, ¿no? Estoy en Arizona. Por ahora sí, sabes, yo estaba en California, pero ahora, sabes, debido a toda esta situación, con todos estos problemas que hemos enfrentado, bueno, me quedé en Arizona, pero voy a estar entre Arizona y California. Ok. ¿Tú conoces a un tal Wilmer Oviedo? Claro, amigo, amigo. ¿Tú aguanté con él? Claro, el indio. Pelotero malo esa. Pero, ¿sabes qué? La personalidad y el amor que tenía por el juego lo hacía más grande que cualquier otra persona con todo ese talento. Así es, mi hermano. Dios lo bendiga. Wilmer Oviedo. Mira, pero ahí estás un hijo de Recurto, un prospecto ahí. En estos días lo vi, uno de los hijos míos que yo he adoptado. ¿Ah, sí es la cosa? Claro. Mira, Jorge Viche. Jorge Viche también por ahí. ¿Qué recuerdos te trae ese apellido? Bueno, mira, el señor Viche, Renato Viche. Lo que significa para ti y para mí, Renato, la persona que nos dio el chance, la persona que hizo por petares que el deporte, que el béisbol creciera, lo único que le critico a Renato fue el color del uniforme. Los pericos. ¿Cuál color? ¿Cuál color ese que está ahí? El amarillo con el verde. Pero la combinación estaba buena. Sí, vale, sí, sí. Lo que pasó... Dale, dale. Cuando yo llegué a mi casa, me decían, ¡Llegaron los pericos! Oye, pero ¿sabes qué? El amor que uno le tenía es ese uniformito, papá. Mira, las mejores amistades han salido de ahí. El Cuso, Sojito, Machado, Stroberri, tu persona. O sea, a pesar que éramos la diferente edad, pero éramos una familia, una comunidad y todo el mundo se ayudaba. Yo me recuerdo que después de los Juegos nos quedábamos ahí y todo eso era una unión, todas las familias. Y los Cuso, que tenían 72 hermanos, todo el mundo trataba de ayudarlos a los Cuso, pero de verdad que había mucho talento en esa organización. Sí, vale. Por ahí está otro, un tío tuyo, un tal Giovanni Carrara. Bueno, imagínate. La ladilla más grande del autobús en un rostro. Eso no crean que esto es improvisado. Eso no lo dije yo. Yo sí lo dije hace como tres días atrás. Pero lo está diciendo el Guacil. Ah, ya vamos a hablar de ese personaje. Mira, tú sabes que tú dijiste que el uniforme era feo. Bueno, no era feo. En realidad no era feo. Era la combinación. No era feo. Pero al final de las Torres Petare, porque las Torres Petare donde jugamos nosotros desde Chamu, al final de los últimos años sacó otro color. Mira este. No, yo lo vi. Este uniforme no iba. Y mira, este se lo dieron a mi hijo. Mira, Luis Ojo. ¿Cuántos años diría Luis J, mami? Como cinco años. Tenía como cinco años. Bueno, y aquí está. Nosotros, agarra ahí. No aprendió nada. Se la metí en la cara para que sea seria. Este es el que manda de esta casa soy yo. Bueno. Menos mal que ya comí chowis, comí chowis. Mira, no me hagas hablar, porque yo sé que la que manda ahí es tu ley, mami. Coño, Guacil, no diga eso. No diga eso, porque de verdad que se lo vas a creer, papá. Se lo vas a creer. Mira, sí, estamos en las Torres de Petare, pero en las Torres de Petare obviamente comenzaste de muy chamo, pero tú siempre viviste, tú vivías enfrente del estadio universitario. Exactamente. Ok, entonces por esa zona de repente había muchos equipos, por ejemplo, Gramarical, Titanes, Leones de Prado del Este, Sorocayba, etcétera, etcétera, etcétera. Rayran, la Liga de Lanceros, la Liga de Lanceros, Martínez, pero ¿por qué te fuiste a las Torres de Petare? ¿Por qué tu mamá te llevó para allá? Bueno, mira, mi mamá, ¿sabes que empezó con Potroloco, mi hermano? Saludarlo, va a saludar a Potroloco. Viene y mi mamá manejando por la Ciudadela ve que están jugando las Torres de Petare y se para y pregunta, creo que el que le dio la información fue Pedro López. Y le digo, sí, nosotros estamos aquí, broma. Bueno, y mi mamá le llamó la atención cómo la trataron y eso. Y empezamos con las Torres de Petare. Se practicaban en varios sitios, a veces se practicaba en la Ciudadela, a veces practicábamos en el Llanito, por ahí. Bueno, y donde podíamos practicar, practicábamos, pero, como te dije, las Torres de Petare no era un equipo, era una familia y eso no lo ves tú en muchos sitios. Éramos a lo mejor el equipo con menos recursos de toda la Leóncio Martínez, pero teníamos algo que ningún equipo lo tenía en esa liga y era la familia que sabía. Mira, hasta el día de hoy tú y yo nos mantenemos en contacto. Yo me mantengo en contacto con el curso esporádicamente, pero nos mantenemos con Sojito, con Machado, con toda esa gente y es la misma familia que a veces hubiese podido yo hacer más por ellos porque es como nosotros nos criamos. El zapato era el zapato de todos. Me recuerdo que una vez yo pude comprar un bateíton y el bateíton era de todo el equipo. Tú sabes, entonces, esa fue la dedicación prácticamente que uno tuvo y bueno, tú hiciste por las Torres de Petare en los mil y unos donaciones y todo porque siempre siempre te he dicho que eso es una de las cosas que más me ha impresionado de tu persona porque yo creo que Luis Ojo no le ha dicho que no a nadie y es increíble cuando jugamos con Lara yo siempre decía wow, pero cómo lo hace pero Dios te lo ha recompensado con bendiciones y esas cosas siempre las he tenido yo de ti y fíjate yo con todos en estos días hice un me metí en una fundación para niños abusados niños child abuse tú sabes los niños que son abusados y todas esas cosas las he aprendido de parte tuya siempre de cómo dar porque no es por buscar las bendiciones sino que siempre alguien necesita algo y a lo mejor yo siempre digo a lo mejor yo no es que sea millonario pero gracias a Dios no me ha faltado la comida pero uno a veces no puede pensar en uno solo uno a veces tiene que sacar de la comodidad de uno y ayudar a los demás y tú siempre has tenido eso y Dios te ha bendecido gracias gracias papá y bueno uno hace las cosas porque uno vino de la nada también como gente humilde que somos nos criamos en barrio y todo este tipo de cosas y bueno eso es lo que nos ha ayudado la vida a recompensar estas cosas que nosotros hemos logrado también por ahí Daniel Soprada también otro pana tuyo pana hermano mío bueno pana de nosotros pana de nosotros ahora está flaco flaquito mira él vino y me preguntó cuál es me dijo ah y cuál es la dieta que tú haces para mantenerte le dije esto y la seguí yo desde ese momento y mira ahora está más flaco que yo bueno yo voy a empezar esa dieta vamos a esperar que pase la cuarentena para empezar por ahorita voy a comer mira cabale que mira tu papá tu papá para descanse el viejo al cual tuve la dicha de conocer un español migrante llegó a Venezuela como llegó el papá de Suleima otro yo no sé qué voy a buscar los españoles para allá fresco eso fíjate que bueno como todo español se me se me irizaron los pelos lo de recordar a mi viejo que que uno nunca lo 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 dejas extrañar eh sabes mira agradecido por todo lo que hizo mi papá por por nosotros porque como muchacho no lo entendía por qué era tan estricto pero hoy en día le doy gracias por como fue tan estricto porque me ha ayudado estar donde estaba me ha enseñado la disciplina y y la ética de trabajo que era fundamental en mi casa mi papá llega de España con cinco bolívares en el bolsillo y de ser guachimán hacer manejar camiones manejar taxis bueno mira en mi casa nunca nunca faltó nada eh nos nos pudo meter en un colegio privado y nos enseñó lo que era trabajar y bueno y su ley su ley más sabe lo 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 que ha trabajado y fíjate mi papá desde que se presentaron las situaciones en Venezuela que las cosas estaban cambiando que todo el mundo se estaba yendo de vuelta a su país mi papá me decía a mí con todo y lo malo que hay en este país este país me dio mucho a mí yo ahora no lo puedo abandonar y así se murió y así se murió mi papá estando en Venezuela viendo todas las cosas que estaban pasando y nunca se fue ahí teniendo la oportunidad de irse a España otra vez y tener una mejor vida si si definitivamente que bueno que en Venezuela era el país de inmigrar el mejor país del mundo y todavía con todas las dificultades seguimos siendo el mejor país del mundo eso es correcto ok pero tu papá español viene de un país europeo donde lo que hacen es algo de pata una pelota ¿cómo es que tú sales pelotero? fíjate que mi papá cuando me llevaba a los juegos porque a veces tenía que trabajar entonces me decía ¿qué hiciste hoy? y yo le dije bueno di 3i cosa que yo nunca he bateado pero ahí a veces se me ponían 3i di 3i y me dije ¿cuánto sacaste por arriba de la cerca? le dije no chico que por arriba de la cerca si lo que dijo uno podría y me dijo no pues entonces no te fue bien o sea él pensaba que nada más tú tenías que sacar la pelota entonces después después se fue metiendo más en el en el en el ambiente y de verdad que bueno mira los mis mejores fanáticos eran mi familia mi mamá se la pasaba en todos los juegos y a veces nos quedábamos a ver el juego de los otros si eran los mayores cuando jugábamos especialmente en la Carlota si jugaba el infantil veíamos el juego de juniors y si era antes llegábamos más temprano para darle el apoyo por eso que te digo lo de la familia porque siempre estábamos unidos en lo que fueran si vale que bueno ahí está el gran pelado saludando pelado te regaló suerte a ti alguna vez me lo cobró no lo cobra él lo cobra por eso es que él le ha ido también gracias a Dios me regaló uno me lo regaló te regaló uno y te cobró 17 espero que llegara a grandes ligas para regalarme el suerte pero si me lo regaló a ver bueno mamá no lo sé te voy a enseñar una foto mira esta foto bueno imagínate el señor el señor el señor el señor el señor el señor y una tal suleima por ahí el viejo virche papá la vieja es el truy el viejo virche papá descanse la vieja es el truy todavía guapiando ahí señor y suleima carajita vale te voy a decir una cosa suleima te ve súper bien oíste pero bueno mi hermano tú crees que estás mano porque yo hacía doble player aquí mano por aquí mano por allá la que la tengo es fina qué te pasa a ti oye vale qué experiencia tan bonita ahora José fíjate tú yo me voy para el quicimento no nos vimos más por un tiempo y de repente llego un año a Venezuela voy para el quicimento y te veo ahí chacho ¿qué hace por qué? firmamos el cardenal ¿cómo fue ese proceso? por ahí mira el Hugo 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 González Hugo González que también de la familia Virch tú sabes Hugo también con nosotros bueno Hugo viene y me dice mira negro por ahí te están preguntando por ti a este punto de vista Luis yo no sabía lo que era el vengor profesional para serte sincero yo me recuerdo que yo iba a Palo Verde y practicaba y yo veía a Loquillo a Richard a Richard ¿cómo que era el apellido de Richard? ¿qué hubo con nosotros? Richard Romero Richard Romero ¿sabes? yo veía a toda esta gente practicar y yo decía no vale yo no tengo chance de ni siquiera llegar a un trayado porque de la manera que esta gente practicaba yo decía guau yo aquí no tengo nada que ver y lo veía batiendo y yo decía no, no no tengo chance bueno pero enseñaron un par de caos se comunicaron con Hugo y Domingo Carraquel era uno tuve otros trayados con con varios equipos pero Domingo Carraquel y Epi Guerrero le dice mira yo no te lo creemos de ese muchacho bueno y lo hicieron en el universitario fui a ese trayado y antes de que todo el mundo llegaba yo salí y empecé a correr y estrechame por allá solo todos los peloteros estaban en el hogar pero yo salí solo bueno ese gesto hizo que me firmaran a mí guau porque viene y le dice Epi le dice a Hugo le dice mira yo llegué aquí el único de los muchachos que está ahí estrechándose y poniéndose listo para esta cosa es aquel muchacho que está allá ese muchacho nosotros nos lo vamos a llevar y en verdad no me fue mal en el trayado y bueno por ahí tú sabes que cuando tú firmabas con Toronto tú tenías que firmar era un solo bono Toronto y te hacían un combo con Cardenales bueno y que eso fue parte del contrato me dieron eso y bueno y caí en Barquisimeto cuando yo llego a Barquisimeto yo estoy pensando que yo voy a entrar al club a dos grandes ligas no mire tú de las escaleras por ahí a la palomera papá mira vamos a saludar al gran Víctor Martínez vale tú sabes que Víctor Martínez es fanático de la estrella invitada pero el hombre se metió en la finca y duró venía como que dos semanas que no aparecían pero ahora lo otro es que la gente primero saluda a King Guillermo que ha visto mi pan ha visto vale tremendo pan creamos creamos una buena amistad cuando estuvimos con Magallanes lamentablemente después los cambiaron por un evento que pasó ahí pero bueno creamos una buena amistad y es como tú dices a veces uno en la pelota esto es lo que yo trato de explicar mucho a la gente a veces nosotros la comunidad de la pelota respeta mucho el momento libre de nosotros porque pasamos mucho tiempo fuera de la casa y a veces tú dices bueno no he llamado a Luis es una broma pero es que no quieres agarrarlo en un momento donde esté con la familia prácticamente el momento donde uno más comparte son en los sprint training que sabes que la mayoría de las veces está solo no tiene la familia bueno uno puede salir a comer y bueno y las cenas son largas tú empiezas a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche que ya tienes que empacar porque tienes que parar temprano pero es el momento donde uno más se une del resto uno respeta la distancia por la familia y esas cosas pero bueno uno siempre de vez en cuando viene y tira un mensaje para ver cómo está la gente y saludarlo respetándole el tiempo de la familia mira pero dice Víctor Martínez que tú le pichaste antes de salir a dar un honrón en el Juego de Estrella del 2007 para que sepa para que sepa pero no te brindó nada después del Juego nada él me dijo él me dijo que 10 años después que estuviera retirado él me iba a mandar un obsequio por ahí vamos a invitarlo Víctor porque ya el que tiene chiva blanca lo que pasa es que se la afeitó todo el que quiere salir en el programa eso es Giovanni Carrara tenía una barba horrorosa bueno él es horroroso pero tenía una barba y el otro día te vi la semana pasada que me entrevistaste porque tú me entrevistaste y tenías una barba ahora llegan las estrellas y se ponen pavitas eso que me gusta pero no te voy a decir algo de esa barba esa barba tiene un propósito yo dije cuando caímos en la cuarentena yo dije yo no me he feito hasta que no salgamos de la cuarentena me recuerdo que me metí en un zoom de la organización y al lado ¿sabes quién estaba? la foto mía al lado del zoom el presidente de los gigantes de una vez me bloqueó la foto te puso la rayita en la cámara no salió la foto y yo decía déjame que no me puedo meter aquí y bueno y me dejó un afro que el afro nada más estaba aquí atrás hasta adelante mira oye mira por ahí hay mucha gente de cardenales del quigarril ¿te acuerdas de Berkis? claro Berkis siempre está María María Escobar la esposa de Óscar Escobar también Juan Dolio ahorita te mando la vimos la vimos tuvimos el chance en Matos y Coquito me invitó a cenar con María en Juan Dolio de verdad que mira también está Gorky Hernández Gorky repóndate que tú sabes que tienes que darme una entrevista aquí otro de los hijos míos si usted se mete en la estrella invitada sabe que estamos a fastidiar agarrote un mensaje por ahí de la estrella invitada papá eso va a ver aquí se metió el águi se metió el águi ¿por qué te pusieron águi? tú sabes cuando yo llego aquí a Estados Unidos no todo el mundo puede pronunciar aquí en Estados Unidos algo así bueno y corto de algo así águi y desde ahí todo el mundo a veces la gente viene y dice José y yo no pienso que hay de una vez yo sé que conmigo y bueno imagina más de que casi 30 años con el águi ok mira tú vivías cerquita del estadio me imagino que eres caraquista o era fuiste caraquista fui caraquista ya eso está borrado he vuelto a ser caraquista porque yo he trabajado con los leones un par de veces bueno ya sabes mira disculpa que te interrumpa Gorky Hernández está diciendo cuando usted quiera ah bueno ya está nosotros no pagamos Gorky ojo no pagamos ah bueno mira lo único que le digo mira maraca ok porque ajá yo sé que a mí se me va la onda bueno las canas las canas ay papá el estadio el estadio ah bueno pero bueno tú tienes la pelota en la mano mira la otra y que alguien por eso está más perdida esa es la pregunta anterior ella escucha como después mi amor vende para acá mami esta es la usa un saboteo papá así no se puede ok vamos a excederlo yo yo la estoy riendo es que mi esposa es un personaje definitivamente que tal que tal que tal haciendo tu lengua por ahí que te perrecha perrecha ay Dios mira Luis parece parece que hay cosas como que no cambian no 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 esta familia es así esta familia es una locura bueno mira un lepe en la frente tengo calor vale cuidado mi amor no hace no hace no ok ok vamos en serio no es verdad pero esta es una sabotea una sabrosa don Guacil mira Guacil quien era tu pelotero favorito de chamo de chamo bueno mira te voy a decir y te vas a reír Héctor Rincón porque voy a reír tú sabes que Héctor Rincón era como la copia de David Concepción pero por el afro sabes que él jugó se honestó con el Caracas es correcto y cuando yo saltaba la 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 baja a veces esperaba el séptimo y que abrieran la puerta yo veía y a veces me 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 metía ahí y tenía y tenía el chance de hablar con los peloteros y bromas y bueno y entonces yo veía al tipo y me lo encontré después por todos lados porque yo pasaba en la grande y veía entonces le empecé a decir tío tío el tipo coño esto la di esto la di esto muchacho pero a veces le tiraba chocolate a veces el tipo me tiraba una pelota pero su manera de jugar me llamaba la atención sobre esto tú sabes y sabes creo que tuvo mucho que ver conmigo de crear más esa pasión de jugar pelota y y bueno la relación que tuve con el trato que tuve hizo que que fuera uno de los jugadores preferidos míos que yo como niño lo admirara y tuve chance cuando lo fui a conocer le dije mira Vale tú te recuerdas yo soy uno de tus sobrinos tanto que te fatidía de abrir una ventajina te tiene ni no pensar que te iba a estar aquí son satisfacciones que uno tiene así es de ver una persona de este lado y después de verla a este lado José pero que tú sabes que tú hablas estos rincones era un pelotero en la época estamos hablando bueno yo empecé en el 85 y cuando yo llegué a la liga todavía ya rincones tenía millas corridas o sea que un pelotero que jugaba cuando el béisbol venezolano el béisbol venezolano tuvo varias etapas pero yo digo que una de las etapas que en la etapa que él jugó era difícil para un pelotero crío ser regular y él jugaba ahí estaba bueno mira es que hay mucho un Willy Vardo Quintana que no sé bueno la gente a lo mejor dirá es que es Willy Vardo Quintana pero esos eran caballos en esa liga un bueno Juan Francisco Monasterio hay que mencionarlo porque desde esa época pero tú mencionas el Torrincones y habrán miles de personas que son fanáticos del Torrincones entonces fíjate vamos a cambiar un poquito el tema porque yo tengo las preguntas tú tú eres caricaturista ¿qué es? ¿pasual? no si me odio pues mira esa foto no sale pero ahí está ¿ese quién es? Bruce Bochy oye oye pero tú gastaste mucha por la cabeza que tienes ese señor por la cabeza mi video ¿dónde se te escucha ese video? ese video fue en San Francisco ¿sabes qué? que yo en San Francisco te voy a retroceder de donde empieza todo eso vamos a escucharlo el día que ¿no se escucha? sí, sí yo te escucho yo te escucho no, pero lo que lo que estás diciendo ahí no, no se escucha ok sí cuando mi papá fallece ese mismo año yo me estaba divorciando ¿sabes? uno de los años uno de los años más difíciles que yo he pasado en mi vida bueno y yo tenía que hacer yo me recuerdo que las palabras de mi papá eran no crees de un problema otro problema o sea yo ya tenía dos problemas yo no podía no atender mi trabajo estaba dirigiendo triple A en ese momento me recuerdo cuando mi papá falleció estaba en Las Vegas y tuve que volar de Las Vegas a Venezuela y bueno regreso después de semana y media que estuve en Venezuela sin mi papá y había perdido mi ídolo mi mentor mi guía mi todo que me regañaba a lo mejor sin motivos pero me regañaba y bueno yo sabes días difíciles te estás divorciando pierdes a tu papá no tienes la persona que te puede hacer las cosas y dije yo tengo que empezar a hacer algo me quedaba después de por cierto Gorky está si me está escuchando él sabe que compartimos mucho y ahí fue donde la mitad de nosotros creció bueno empecé a dibujar y broma Gorky se quedaba mucho conmigo hasta tarde y hablábamos mucho de pelotas cosas que hoy en día son unas cosas que se extrañan y empiezo a dibujar entonces yo vengo y en ese punto que yo pasé por momentos difíciles de mi vida yo me consigo dos personas amigos míos hoy en día que me ayudan mucho y esta gente estamos ayudando a gente sin ver para atrás entonces yo vengo y digo bueno mira financieramente yo ahora mismo yo no puedo ayudar a gente pero me abren los ojos te repito viéndote tu trayectoria como tú ayudas a la gente mira todo uno no puede ser uno y empiezo a dibujar y yo vengo y digo sabes que yo tengo los peloteros aquí en Grandes Ligas voy a empezar a dibujar y los firman de por sí cuando tú estás diseñando el video tuve todas las fotos firmadas y me recuerdo que mi primer año yo le doy un cheque a Posse el dinero que yo saco y yo vengo y digo wow yo dándole un dinero a Buster Posse que él tiene una fundación con niños con cáncer wow cuando yo veo que yo digo bueno mira este tiene un propósito sabes yo estoy dando mi trabajo se está sacando un dinero que se puede bueno y el próximo año lo volví a hacer de diferente manera los jugadores lo firmaban y eso y saqué todavía más plata bueno y cada año he ido mejorando como artista y el dinero ha subido más quiere decir que he dicho y ahí viene a donde está Omar todos sabemos que Omar es pintor y he hablado con Omar quiero hacer algo donde Omar está muy avanzado en la pintura yo he estado en la casa de Omar y tiene unas pinturas preciosas que las tiene guardadas pero creo que tenemos que sacarle provecho a toda esa a toda esa arte y era un apartamento alquilado porque estaba dirigiendo allá y tenía una cantidad de pintura ahí muy bonita muy bonita y te felicito por eso yo creo que mira eso es algo importante José porque nosotros Luis se está congelando se está congelando sí ahora tú me oyes no, pero eres tú no soy yo soy yo soy yo señores ya va si me estás escuchando yo entro ya te invito otra vez es el hoyo soy yo también está congelado ahora estoy ahí solo se frizó listo los dos están acá si están dos pegados ahora es él ok vamos a hacer algo porque ya este el wifi me tiene molesto si se vuelve a cortar lo vamos a poner el teléfono ¿cómo se llama? el hashpad ok pero bueno ahí seguimos aquí estamos los dos todavía sí pero yo sé pero ahí está el hombre lo acaba de ver déjalo ahí yo no sé qué está pasando de verdad señora señora aquí estoy tiene que chequear eso por favor señoras ojos le agradece ok entonces lo que te estaba diciendo era eso que te felicito porque aquí la gente es muy humanitaria voy a llamarlo de una manera y tú sabes que a raíz de eso también porque te voy a dar una idea te voy a dar una idea y esto es sin comprometerte ni mucho menos porque yo creo que estudios mal pueden aportar mucho este hoy tuve yo una conversación con mi esposa y siempre nos sentamos ahí hablamos un poquito pero hablamos porque yo yo le caigo mal a ellas entonces hablamos entonces me he dado cuenta anoche entrevisté a Feli y Feli está sacando una línea de ropa y yo estoy seguro que en su momento zapato gorra y en su momento Feli de repente va a decir bueno vamos a sacar una parte de estas ganancias para aportarla a mi país ok hoy vi a Wilson Álvarez que conversé con él Wilson ya se comprometió para darme la entrevista bueno no es una entrevista hermano tú sabes que a mí no me gusta entrevista vamos a hablar vamos a hablar tú sabes de pelota ah bueno claro señor Wilson claro que yo soy muy respetuoso y él sacó también una línea del 47 no recuerdo qué es lo que lo que dice donde esas ganancias van a ir también para Venezuela o sea gorra y franela Armando Galarraga también está haciendo eso y yo me tomé el abuso de decirles a ellos hoy y esto esto lo vamos a decir este públicamente porque yo creo que nosotros podemos aportar mucho y no se trata de que tú vas a vender una gorra y te vas a lucrar no esto es hoy me escribió Reiner Olmedo y Reiner Olmedo le mandó un mensaje de voz la esposa de Héctor Jiménez ellos están haciendo una labor en Venezuela José yo no sé si tú la has escuchado se llama Por Ti Nuestra Venezuela ellos consiguen comida de todos lados ok hay muchos peloteros que ya nos están ayudando ya la están ayudando entonces ellos hacen comida y hacen como especie de 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 cajitas con comida ya preparada y la regalan a las personas en la calle que están necesitadas o sea una cosa bien bonita y Olmedo me mandó ese mensaje mira Luis cómo podemos apoyar no bueno me voy a unir a ese grupo de personas haciendo franelas gorras entiende y que eso salga para ayudar a esa gente yo creo que eso eso y esto también en lo que tú estás haciendo con Omar yo sé que es un trabajo engorroso entiende y dibujar no es fácil y tiene días combos de comida dice producción ahí eh eh pasan días pero se puede hacer algo para bueno beneficiar a mucha gente en nuestro país porque de una manera u otra nosotros con nuestro legado los poquitos que hemos que hemos avanzado en este país podemos hacer algo también positivo para ellos ¿no? Bueno mira yo te puedo me puedo comprometer ahora mismo contigo yo tengo aquí unos cuantos dibujos que he hecho de de varios peloteros con la misma intención había hablado yo hablé con 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 Pérez el queche de 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 Kansas City y y sabe estábamos estábamos le dije coño mira yo quiero yo quiero hacer dibujos de unos cuantos venezolanos y yo lo que puedo hacer es te lo puedo enviar a ti a y tú te encargas de que lo firme y lo ponemos por opción y se ve cuál es el propósito de de esto y lo que se recaude de ahí este lo ponemos en Venezuela yo te puedo yo te puedo enseñar te voy a empezar con una a lo mejor te me voy a adelantar con uno oye ese soy yo una silueta una silueta todavía no está terminado no 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 eso no está terminado si porque se me ven mucho los cachetes ahí igualito este te voy a enseñar unos cuantos yo no sé si Feli estará viendo por ahí le traté de mira el 15 ese está más adelantado está más adelantado este tampoco está terminado le mandé un mensaje a Feli me imagino que estará ocupado porque siempre siempre contesta no me ha contestado pero te voy a enseñar unos cuantos que son los que tengo aquí que yo te los puedo enviar sin ningún tipo de problema para que sabes lo que podamos sacar de aquí bueno lo donamos tengo tengo el de Omar que el de Omar se lo voy a regalar a él ah que bueno que bueno igual que el tuyo pero José Guillén aquí tengo a Salvador ah no vale pero la cosa está buena entonces creo creo que hay unos cuantos que nos podemos si vale podemos hacer algo y bueno tranquilo ya por aquí vamos a hacer algo ok ok yo creo que es importante me están llamando por ahí a ti el día hijo de loco ahora que te están llamando a ti vamos a ver aló oye ya va bala la música aló ya Guasir perdón no no tranquilo es que yo vi que decía hay como yankees ahí imagínate aló será que te van a cortar el sueldo aló sí yeah I'm here este no vale bueno vamos para que vuelva a marcar no sé qué pasó mira bueno no importa vamos a seguir hablando de esto este que te iba a decir Toronto yo estoy firma con Toronto firmo con Toronto Toronto te deja libre ¿verdad? y después de pasar a San Francisco ¿cómo fue ese proceso? porque dijiste que fue crucial en tu vida ¿sabes qué? yo estaba en la universidad me firma Toronto y año y medio después que yo estoy con Toronto me me deja libre ah no va ay que atiende a Ibala a lo mejor te están llamando de amén disculpen señores el queso ¿aló? la tuya no vale ¿qué es eso? no vale esta es la llamada del vulpén cayeron todos cayeron todos esta es la llamada del vulpén esta es la nueva sección que le estoy invitada ok entonces ¿qué pasa con esta con esta llamada que es la llamada del vulpén hay mucha gente hay mucha gente que hace preguntas entonces este mucha gente que hace preguntas y bueno vamos a hacer preguntas ok esta gente dice ah estaba jodiendo eso a ver disculpen disculpen bueno pero aquí este ¿cómo se llama? este programa es así no no puede ser serio ok por ahí te saludan desde España desde España que si has ido que si has ido a España claro mira yo tengo toda la familia de parte de mi papá lo mencionaba soy mi tía español mi tía venezolano y este toda la familia del lado de mi papá está en España por si el año pasado después que se acabó la temporada fui a estuve en Barcelona estuve por la Rioja que es donde es mi papá y bueno visité a la familia y me tiré un tiempito de de drenaje tomando vino ok ¿qué fue lo más difícil para ti en tu carrera como pelotero como pelotero ah bueno mira tiene que ser cuando cuando te dejan libre ah me recuerdo que estando en Dominicana yo escuché el día anterior que me iban a dejar libre uno de los coaches se le acercó a la foca western y le dice mire es que no hay vuelos para no hay vuelos hoy bueno será mañana y yo digo bueno lo único que están aquí están hablando de un infil era yo ahí entonces no tanto que te dejen libre sino despedirte de tus compañeros al tú salir por esa puerta y tus compañeros todos te dicen me recuerdo me recuerdo que el difunto Domingo Carrasquel el hijo me veí y me decía hermanito y Sánchez también cuando estás en un grupo así de todo venezolano Montilla de verdad que se te hizo duro yo esperando afuera con la maleta y ellos ahí arriba viéndote que tú te ibas no es fácil no es fácil cuando tú ves que tienes que dejar muchachos libros yo pasé por eso y sabes es difícil no es fácil hacerlo no es fácil hacerlo pero mira antes que llamaran los yanquis estábamos hablando de un punto muy importante que era que era algo que que me parece brillante esa idea y que yo sé que mucha gente la va a apoyar porque vamos vamos a buscar la fórmula para porque fíjate por ahí también está la fundación de Giovanni Carrara pero la fundación de Giovanni se encarga de mandar medicina a Venezuela cosas que también bueno estamos pasando y todos los diciembre hay gente todos los diciembre hace un evento en Orlando de softball música y todo eso y en diciembre pasado bueno la gente también ha aportado pero con este aporte y además tratándose de pelotero de grandes ligas yo sé que mucha gente va a apoyar esta iniciativa que está que está hablando de donar esto esta pintura o estos cuadros sí ok dale puede ser puede ser no va a ser productiva porque hay mucha gente cuando vea que todo lo que se va a hacer para ayudar a nuestro país van a haber mucha gente que lo van a apoyar vamos a hablar claro que sí para eso estamos y vamos a hacer muchas cosas yo creo que más allá de lo bien que lo pasemos en los lives más allá de las cosas que estamos haciendo yo creo que de una manera u otra debemos aportar algo para que la gente también se porque la mayoría de las personas que ven los lives son gente inmigrante también gente que están en Chile porque aquí no escriben de todos lados de Chile Perú Colombia España Argentina Dubín o sea de todas partes del mundo papá y entonces yo creo que pero más allá de eso este ahí vamos a hacer algo bien bien estructurado para que de una manera u otra podamos todos aportar nuestro granito de arena ok Panamá también Simón Bracho no te arreches ajá mira vamos a saludar los panas por ahí está José Montilla un pana tuyo está Carlitos Guzmán Salsero que lo estoy promocionando por aquí tremenda salsa petareño papá oye salsa dura por ahí me dijo que ya tenía la segunda producción está Wifredo Polidor el cuir mano de seda es el cerrador de cardenales y May Pérez Marajitas Lainó bueno gente pura gente buena vale pura gente buena todos amigos de nosotros todos por ahí así es papá mira cómo te sentiste tú cuando ya te volvieras de Estados Unidos más perdido que hagan el Día de las Madres bueno imagínate yo si tú piensas que que te quitan la vista así estaba yo aquí yo me recuerdo que el primer día el primer día que yo llego yo tenía que estar en el Pil 4 y yo no sé si tú alguna vez has estado en el entrenamiento de 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 Ligas Menores de San Francisco normalmente son cuatro estadios así en todos los complejos el de San Francisco son en línea quiere decir que empieza uno dos tres y cuatro y sigue por ahí para abajo hasta que llega al Pil 728 bueno el primer día que yo llego a Estados Unidos yo me voy para el Pil 1 claro el más cerca de que está de López y tú tú como muchacho sin saber inglés y broma llego ahí y y todo el mundo está nombrando me recuerdo que estaba Porqui López en ese tiempo en Ligas Menores y nombran todos los nombres de todos los peloteros que están ahí pero yo no escucho el mío le digo al tipo mira dónde tengo que estar yo porque no nombraste mi nombre no vale mire esto es triple A y yo le digo bueno y pues dónde tengo que ir yo me dijo no mira tienes que ir para el último fíjate ya y bueno empecé bien porque el primer día ya estoy en el sitio equivocado empiezo a correr para allá abajo Luis y llego y ya estos estaban calentando y yo le digo al tipo mira no Inglis no Inglis no dónde estoy ese mismo día fui para el mall y me compré un diccionario y por ahí dije bueno tengo que empezar a practicar el inglés porque así no podemos salir y hablando de eso antes aquí nosotros saludamos a todo el mundo Carlos Alberto Hidalgo bueno imagínate saludo a Carlito Carlito Hidalgo mira estás hablando de de aprender inglés ¿no? y por aquí dice que tú aprendiendo inglés de ella era comiquita americana pero imagino que no entendía nada ¿cómo hiciste? ¿cómo fue ese proceso? tú sabes que las comiquitas prácticamente las ven los niños y y y y las palabras más fáciles bueno son para los samos bueno y por ahí yo empezaba a ver las comiquitas y cuando anotaba dos palabras diarias dos palabras diarias cuando eran comiquitas que tú veías el corre camino Tommy Jerry bueno y anotaba dos palabras diarias y al siguiente día yo hablaba con un americano de lo que yo había escuchado le decía y él me decía la cómo se pronunciaba bien que todavía yo tengo mi acento latino ¿sabes? yo no soy tenemos tenemos exacto entonces bueno a hablaba y él me decía lo que significaba y al siguiente día buscaba a Tommy lo iba anotando y lo iba pronunciando y así bueno hasta que más o menos te vas soltando ya tú que puedes tener conversación así es por ahí está Aroboy Aroboy está el señor Rómulo Martínez el señor Franklin tú bueno pero es que es verdad que pura crema lo que hay hoy gente de béisbol señores es importante te voy a decir otra cosa otro pintor también de los peloteros Franklin Gutiérrez ¿Franklin Gutiérrez? sí le mete la pintura le mete la pintura yo creo no sé si está por ahí creo que lo vi por ahí no sé pero también nos puede ayudar a colaborar con alguna pintura claro me dejó azul escribir me dejó azul está bien todo no puede ser mira no mentira mentira él me dijo que cuando yo quisiera pero le escribí estamos esperando que porque me dice no que tengo 7 y la semana que viene todo el mundo está activo papá mira chamo cuéntanos esa anécdota con los leones del Caracas tú sabes que antes que antes que nos diga porque tú saliste de cardenales comenzaste tu carrera como técnico llega un año y Caracas te contrata y esto no lo digo yo mucha gente mucha gente cuando hablamos de ti dicen el mejor coach de tercera el señor José Aguasín pero eso comenzó con los leones del Caracas ¿cómo fue esa esa experiencia con los leones? bueno mira te voy a decir una cosa la fuerza que me han dado pero se va a dar porque si me considero uno de los de los en esa posición pero yo tengo con los lectores haciendo ese trabajo y el otro con los leones del Caracas cochando tercera era mi primer año cochando ¿me estás escuchando Luis? yo te escucho perfecto porque se va y se va y viene sí entonces cuando yo empiezo a mi carrera como coach en Venezuela yo empiezo cochando con los leones del Caracas en tercera cosa que no es fácil primero cochar con los leones del Caracas por la presión que se vive a diario pero te voy a ser sincero ese año a mí el trabajo me queda grande primero yo venía como jugador a hacer esa transición y coche tercera no es nada más el tipo que da la seña y ¿sabes? hay muchas cosas involucradas de cochar tercera y este bueno siendo amigo de los peloteros ¿sabes? que prácticamente tú damos una seña el pelotero viendo para la grada saludando a la gente se perdían muchas cosas y no teniendo la experiencia de cochar en Venezuela jugándola pero no más como técnico empezando me quedó un poco grande el trabajo lo admito pero de ahí yo vengo y digo bueno mira yo tengo que aprender aquí y es donde empieza Joe Amafitano y Tim Flannery conversaciones y bromas y todos esos trucos los he aprendido yo de ellos hay personas amigos míos que he compartido uno de esos trucos pero el día que abra el libro será el día que no temas dentro del juego porque no se pueden decir los secretos que uno tiene porque hay muchas cosas que es lo que te ayuda que tú seas quien eres y ayudes a ganar a tu equipo pero de por sí yo todavía hablo con Joe Amafitano hasta dos veces por semana a veces me mantengo en contacto con él y siempre son conversaciones de beigol y uno aprende y sabe y uno ha estado con personas como tú y lo que teníamos antes en Cardenales que uno terminaba un juego y se quedaba dos, tres, cuatro horas en el club y hablaba de pelota y era donde no perdía más y tú recopila toda esa información y tú la vas guardando y cuando tú la guardas nunca tú nunca la sueltas perfecto perfecto mira bueno nos quedan cinco minutos pero por ahí tú sabes que el internet está echando varilla vamos a salir y vamos a entrar con yo voy a solucionarte el problema ahorita está bien ok porque tenemos muchas cosas de que hablar de tu llegada a Grandes Ligas ok vamos y venimos mi gente seguro váyalo te amo demasiado nací para adonarte te amo demasiado nací para adonarte tal vez mire mi daño que a mi novia me da olvidarte tal vez mire mi daño con este piazo internet que habla duro ok béisbol con mp de 182 buena melodía comadre oye el mayimbe jyp 090 jorman jorman gabriel escobar no 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 dale 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 vamos a hua hoy hoy es viernes y el cuerpo lo sabe uff el mayimbe ¿no me dijiste que te gustaba? claro este es uno de los de los favoritos míos epa yo te voy a decir una cosa merengue en mi en mi en mi playlist de los de los de los 80 como que me hiciste no te meta no te meta no te meta que yo no me meto con tu con tu guachi guache ese tú tienes ahí en pie su teléfono mira puro merengue los 80 y tengo una tengo una playlist del mayimbe nada más para que lo sepa tremendo tremendo tuve una vez un chance de conocerlo y no llegó pero yo hablé una vez por teléfono con él pero de verdad que imagina yo soy merenguero con salsa tengo dos dos pies surdos pero tú bailas changa estoy bailando changa como el pasito te lo compres serio ya te lo compres ya mira tú sabes que yo siempre cuando yo hablo de ti yo hablo mucho de ti aunque nosotros no nos vemos mucho pero uno siempre habla de las personas que uno le tiene a precio además que vinimos de la misma organización Torres Petare sabemos el sacrificio tú y yo sabemos lo que pasamos para llegar y mucha gente que está viendo estos lives sabe lo que uno lo que uno pasó para lograr el objetivo ¿entiendes? y yo hablo mucho de ti hablo de Carlos Mendoza porque cuando cuando ustedes firman y bueno y el mismo ¿cómo se llama este muchacho vale? Subero el mismo Carlos Subero y está el otro muchacho ahorita que fue manager de manager de Caribe vale campeón Carlos Mendoza ah se te olvidó también ayúdenos o sea el tremendo manager ese muchacho Omar López Omar López entonces fíjate tú tú me mencionaste dos más ok pero bueno Carlos y tú son amigos míos Subero y Omar López lo conozco de ¿cómo se llama? del béisbol pero cuando usted firma un contrato de béisbol profesional la meta o el objetivo es llegar a grandes ligas ¿entiendes? y hay muchas maneras de llegar a grandes ligas y yo te voy a echar una anécdota de Carlos Mendoza que ojalá me esté escuchando porque yo lo invité por aquí y él es de grandes ligas ahora he's big league in me y si lo conoce se lo pueden decir él estaba en AA y lo votaron lo votaron yo estaba managando él estaba jugando un jugador y él lo votan y le dicen que lo quieren hacer coach y yo estaba managando en la fuerte aquí en Tampa y me dijo jefe él me dice jefe jefe me está pasando esto y tal casi que llorando y yo le dije estas palabras se lo dije mira hay dos cosas que tú tienes que hacer la número uno es hablar con tu esposa hablar con tu esposa y piensa lo que tú lo que tú quieres hacer ahora yo te recomiendo pregúntate si tú vas a jugar a grandes ligas con los yanquis no no es verdad entiende si tú vas a otra organización si tú vas a otra organización vas a empezar de nuevo y al final del día si no te va bien qué va a pasar nosotros que somos coaches de liga menores te van a dar otra vez por el cogote entonces piénsalo bien y mañana a las 10 de la mañana hablamos esto yo nunca lo he hablado con él así por eso es que esta de las 3 invitadas es el mejor programa del mundo porque aquí salen las primicias entonces y a las 10 de la mañana me llamó y me dijo yo le voy a Chapichón a ser coach él pasó de ser cuarto coach en la ruta fue manager en la ruta fue clase A fue coordinador de infil o sea él ha hecho de todo en la organización y hoy en día es el coach de banca de los yanquis de Nueva York o sea que si se puede a pesar de que no lograste el objetivo como pelotero de la gran liga al igual que a ti ¿entiendes? porque tú cuando firmaste querías ser tú querías ser grandes ligas claro pero pasaste los últimos ¿cuántos años pasaste tu grandes ligas? 3 años y 3 años en el staff y ante eso 3 años te subían carretico te subían carretico 6 años y tienes muchas personas que influyeron en tu carrera un Frank Robinson por ejemplo háblame ese señor mira antes que todo te voy a decir de Carlito Carlito se siente muy agradecido contigo siempre que hablo con Carlito es mi hermano vale sale tu nombre también lo invité por aquí a hacer un live conmigo no lo ha hecho no le gusta no le invito hay mucho sí él es muy reservado una persona muy profesional y Dios quiera que siga creciendo porque ser bench coach de los yanquis no es fácil no es fácil menos sin tener un nombre pero se ha dado a respetar y bueno está en una buena organización que lo respeta a Frank Robinson mira Frank es una persona como todos old school también me han tocado dos managers que yo he trabajado que son old school cuando te digo old school que ya las cosas de hoy en día no vamos a entrar con los con los con los cibemétricos yo creo que la pelota no ha cambiado lo que ha cambiado son un par de cosas aquí y lo han querido ser voluminoso pero si el trato Frank Robinson no lo dejaba a todo el mundo que se lo acercara a él y tú sabes tú jugaste en esa época donde era difícil o sea el novato tenía que pagar sus dudes como novato me recuerdo que Frank tú lo saludabas y él te veía así y te decía así pero por cualquier motivo yo creo que Frank vio algo en mí y me agarró y me empezó a hablar mucho después yo estuve un rato en Grandes Ligas con los nacionales y Frank me empieza a hablar mucho y hasta el día de hoy todo lo que ha pasado en mi carrera ha sido como él me lo ha dicho me lo dijo que en paz descanse y una fidelidad un hombre de pelota que tú te quedas loco de la manera de las cosas que te hablan porque ven el juego diferentemente a cualquier otra persona de Ben Goli lo ven profundamente y una cosa que tenía Frank conocía a todos sus peloteros increíblemente al igual que Boston pero no son fácil de tratar con ellos porque son personas que les gusta ganar a todo el mundo les gusta ganar pero esto es o sea se gana o se gana aquí no hay ninguna negociación que es el old school y los dos uno es gol de la fama y el otro va a ser gol de la fama pero Frank veía las cosas de una manera que o sea a él todo se le hacía fácil yo me recuerdo que él decía hablaba la broma de el gol él decía por lo menos ¿por qué yo soy tu éxito empujando carrera? y me comparaba a los peloteros mire ese pelotero le van a hacer este picheo le va a hacer swing y al picheo que le tienen que hacer swing no le va a hacer swing le van a llevar tres y dos y es un out con un flycino y así mismo vení y pasado te lo estoy diciendo me decía las cosas antes que sucediera la diferencia entre él y un pelotero como yo que fui hijo de la fama cuando él me tira ese picheo que es aquí alto ese picheo yo se lo voy a meter por allá si no se la saco son dos carreras empujadas y yo estoy en segunda abierta de los dos tipos anotados es verdad no no era algo increíble la gente está diciendo Carlos Mendoza de Magallanes no Carlos Mendoza que jugó con la Guayra que fue el novato del año no es ese Carlos Mendoza porque bueno hay otro Carlos Mendoza que bateaba también era fresco ese jugó Grandel Miga el otro Carlos Mendoza con los con los Rockies con los Rockies con los Mekers creo que también exactamente pero no es ese es el otro cuando lo vea aquí cuando él quiera y me dé la entrevista pues ya usted verá tú sabes que ya había una marca por ahí que yo le estaba dando pero ya no le doy promoción porque me tiene más engañado que ¿tiene una marca para darte promoción por aquí? no la verdad no todavía no pero si es así déjame que yo es muy muy poco escocés oíste mira 7 de noviembre del año 2016 te nombran coach de primera de los gigantes de San Francisco ¿cómo fue esa experiencia? ¿tú te lo imaginaste o eso te cayó de sorpresa? no mira yo sabía un año anterior que yo iba para Grandes Ligas como te he dicho yo he tenido oportunidades de no voy a mencionar el equipo porque a lo mejor hay mucha gente pero hubo un equipo que llama Los Gigantes de San Francisco me ofrecen el trabajo de Grandes Ligas de Cochar Tercera pero cuando a mí me llama ese dirigente yo ya le había dado la noche anterior 12 horas antes que él me llama mi palabra a la gente de San Francisco entonces se quédate esto no lo sabe nadie esto lo voy a decir por aquí premicia premicia la trae invitada vámonos a mí me ofrecen estar en el en el en el estar de Grandes Ligas de ese equipo plata que la plata no me la he llegado todavía y estar en la pensión pero yo ya le había dado mi palabra a Los Gigantes de San Francisco 12 horas antes y vengo y le digo chamo yo no le puedo hacer esto a esto mi papá me enseñó ética y yo ya di mi palabra y si tú me hubieses llamado 12 horas antes yo me he visto con tu uniforme pero ahora yo no puedo hacer eso le dije yo fui para triple A podiendo estar en Grandes Ligas mucha gente dice que tú eres a lo mejor pero la ética no se puede comprar y son los principios que yo tengo en mi casa y no puedo dejar eso bueno y me quedé me fui para triple A y al siguiente año aparte de ese contrato era que yo subiera Grandes Ligas y bueno subí a Grandes Ligas y me nombra el coach de primera pensé que en algún momento pudiera ser yo el coach de tercera de de Grandes Ligas de los gigantes otra oportunidad me vuelven a ofrecer otra otro otro chance de irme a otro equipo a cochar tercera no lo agarro ya yo estando en Grandes Ligas no lo agarré por otros motivos de que había movido yo un hijo mío a California y no lo quería dejar en ese momento mi hijo me dijo que por favor no lo dejara bueno y es la segunda vez que le he dicho a alguien no en trabajo de coach de tercera base en Grandes Ligas he tenido varias oportunidades de estar en Grandes Ligas con otros con otros equipos pero esas dos han sido unas oportunidades de estar en tercera base que bueno mira por ahí está Melvin Mora el gran Melvin Mora otro amigo mío ah bueno tú sabes que ya también yo busco hasta por debajo del agua lo encontré ayer porque yo estoy yo me meto en los likes para ver quién está ah mira Melvin está dando un like ah este está dando un like y le mandamos el le mandamos el mensaje una vez ya lo tenemos a Melvin Mora señores así que bueno por ahí vamos a promocionar me dice Luis pues me regañó ahorita promociona mi canal YouTube Melvin Mora no sé qué aquí está Melvin Mora Sport TV no Sport TV exactamente a Maricarmen también ya te he entrevistado a Maricarmen a ver después que te he entrevistado a ti me entrevistó a mí un abrazo salud también felicitaciones por ese programa claro tremendo Melvin en Dominicana este oye te iba a decir algo que me está pasando a mí me está dando la citina estoy emocionado hablando con algo así mira Omar Dal también ya está listo es que el gato Omar Omar tremenda persona también aquí tengo tiempo tiempo sin hablar con Omar Omar Vizquel ah no Omar no no pensé que había dicho Omar ah Omar Dal claro no Omar Dal ese niño Omar Vizquel estoy fundido estoy fundido marico ya hablamos de el wifi yo le voy a decir la verdad me pasa que el wifi la está aquí y está distorsionado vale esto no respetan esta gente esta gente no respeta no Omar ya hablamos de Omar mira por ahí dicen que esa es la edad bueno Ale yo juego básquetbol todavía podemos podemos hacer algo mira yo juego básquet tú me has visto jugando básquet en estos días tenía como cuatro años sin jugar básquet en estos días aquí donde yo vio una cancha al siguiente día no me podía mover mira María compadre ponte las pilas si va comadre Giovanni Carrara te voy a dar te voy a dar te voy a dar una idea a un juego de básquet un año de esto para 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 hacer algo de la fundación me quedé pegado otra vez como que ya es que te he hecho mucho live demasiado live ya no hay yo que hacer le pegue conmigo como fue cuidado ok como fue ese proceso Agui de o la transición como cambiar el chip del pelotero a ser coach mira tú sabes que a mí en el en el año 98 San Francisco el 97 por ahí me ofrece cochato temprana edad no vale todavía yo vengo y digo no yo todavía le dije a los gigantes le dije mira yo todavía tengo par de balas en el en el cartucho las tengo que disparar en otro lado me recuerdo que le digo yo a Jack Haya una gran persona de los gigantes de San Francisco le digo mira Jack yo no puedo cruzar una línea si yo voy a ser un coach frustrado que siempre voy a estar lamentándome de que ah no ese tipo es peor que yo yo le dije el día que yo cruzase esa línea olvídate de la pelota le dije yo ahora mismo no estoy no estoy listo me estás comprendiendo yo vine preparado aquí para jugar pelota este año y he tenido un buen sprint trainer tú me vas a decir que te escuchaba bueno había salido un fantasma que se llamaba Richard Aurelio daba 30 honrones por temporada y yo daba uno y medio uno fuera de la vela y el otro de piernas entonces o sea y bateaba dos 30 con una temporada excelente las manos bueno excelente pero no tenía vida y ellos fueron honestos conmigo sinceros pero mira allá aquí ya nosotros nos bebemos como el tipo que te veíamos hace un par de años si quieres te quedas en la organización y aquí esta es tu casa y aquí empiezas a cochar yo ahora mismo me recuerdo que empaqué una de las pocas veces que yo empacaba creo que la única empaqué mis cosas y me fui para mi casa y el tipo viene y me dijo mira te lo respetamos mañana tú vas a venir para acá porque tú eres un tipo que te gusta la pelota mañana tú vienes para acá mañana hablamos pero yo recogí mis cosas y me fui me salí de la práctica me hablaron durante la práctica agarré y me fui agarré el día libre al siguiente día regresé con mi coro otra vez y le dije le dije a él le dije mira sabes qué déjame jugar este año si no tienes espacio para mí te lo entiendo déjame jugar y bueno y ahí decidimos bueno terminé de jugar ese año y por si los puse a sudar porque me fue bien lo que yo lo llamaba bien tú sabes que me estoy leyendo ahorita porque estaba leyendo ahorita de esa anécdota que es muy buena con Aurelia porque siempre uno dice ay sí me veo lo que es pero bueno entonces cuando tuviera los números 30 pero entonces Giovanni escribió por ahí tú y yo tenemos una que no la vas a decir todavía la del Swiss tú tenías un Swiss muy bonito ¿te acuerdas? claro ok ok pero hoy la vamos a dejar ¿ya te acordaste? claro ¿ya te acordaste? ok perfecto pero vamos a hablar tú sabes que tú llegas a los campos de entrenamiento un año el primer sprint trainer fue el primer trainer de la gran liga mira vale pues viste que no mira esa foto ¿qué recuerda de esa foto chavo? mira bueno imagínate mira octavo vino ya va ya no la quita octavo vino y sabes que en el sprint training los coaches se sientan afuera estábamos jugando el surprise que es Kansas City y es sumamente cerca Luis mira créelo o no yo siempre me sentaba ahí porque yo decía para que a mí me den un faula aquí el tipo tiene que aguantar el swing aquí atrás fíjate que lo que es la cosa siempre yo pensé eso yo le dije yo tengo más más chance que me den a mí en el jogado que yo sentado aquí porque yo me sentaba no detrás del queche pero en un ángulo que era muy difícil que te pegaran Luis en el octavo inning este chamo aguantó el swing así yo si yo creo que yo hubiese visto la pelota tan bien así como la vi ese día en mi carrera como jugador yo podía hacer lo mismo sirviando ese día la vi así los sin lo mejor que yo he visto los sin de una pelota las costuras de la pelota pero lento y yo veía todo así que venía en cámara lenta lo único que yo pude hacer fue esto gracias a Dios yo tuve ese instinto de nada más mover ese poquito porque si no pierdo el ojo y me hubiese partido la sinusitis y el doctor me dijo si te partes la sinusitis no hubiese podido montarte más un avión porque no hubiese aguantado la presión y si te da así que no sea aquí pierdes el ojo yo tuve yo tuve tres fracturas aquí una detrás del ojo y la nariz me la partió otra de las cosas que me sorprendió a mí a mí me sacaron en helicóptero que por si espinoso grabó grabó la broma y me la envió wow me sube en helicóptero fue cuando me asusté porque yo nunca perdí el conocimiento nunca tuve un dolor de cabeza nunca me tomé una pastilla en el transcurso de todas estas cosas que me pasan pero cuando yo oigo al paramédico desesperado llamando ¿dónde está el helicóptero? primero estaban esperando por una ambulancia pero la ambulancia no llegaba en tiempo el tipo dijo el helicóptero rápido cuando yo oigo al tipo la desesperación fue el único momento donde yo yo paniqueé pero cuando a mí me dan el golpe yo me pongo la mano aquí yo sabía que yo tenía la cara yo pensé que la cara mía estaba abierta de aquí hasta aquí wow yo me agarro la cara así me la presiono y me tiro para el piso cuando yo caigo en el piso yo veo el sangrero y sangrero yo le doy gracias a Dios que no le dio al yo a Macitano y a todos que estaban al lado mía porque yo a Macitano tiene ochenta y pico años no hubiese soportado el perro yo vengo y digo Dios gracias porque me dio a mí y no le dio a ninguno de estos viejos porque a lo mejor los matan y la próxima vengo y le digo papá mantente conmigo por favor no me dejes en ningún momento porque yo sé que estoy mal le dije tú sabes lo que se me van a aguar los ojos le pido a mi papá le digo mantente conmigo todo el tiempo porque te necesito cuando cuando el trainer viene y me pone la toalla yo esa toalla se llenó de sangre rápido entonces vengo y me montan en la cara y yo la hago así a la gente porque la gente está yo levanto la mano como te digo jamás tuve dolor yo no sé lo que fue un dolor de cuando te ven en la cara cuando llego al túnel yo nunca he perdido el conocimiento nunca lo perdí gracias a Dios yo vengo y le digo al trainer le digo guacamayo un trainer que le decimos guacamayo yo le digo yo tengo dos teléfonos uno que es que donde llamo yo a mi mamá que es el que siempre dejo prendido y le digo no es el otro teléfono vengo y le digo llama a mi mamá porque yo venía de perder a mi papá y si mi mamá se entera por una noticia que a mí me dieron un pelotazo porque no iba a tener chance yo le digo llámame entonces yo tengo un chamo que es como mi hermano que vive aquí en Arizona y vengo y le digo él llegó al hospital también y le digo Andrés llama a mi mamá como sea y la pones en el teléfono le digo llámala y dile que sabe que me dieron un pelotazo hablé yo con ella le digo mamá mira como está bien bien estamos aquí almorzando le digo mira no te vayas a asustar pero me dieron un pelotazo en la cara y me van a operar pero yo estoy bien como pasó la angustia le digo no 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 quédate quieta quédate quieta que estoy bien en verdad lástima que no te puedo mandar fotos pero estoy bien después que me operen yo te llamo mi mamá se calmó yo le pedí a mi papá que estuviera con ella porque sabía que era un golpe duro para ella es lo primero que te dice la vieja déjame estar ahí yo voy para allá yo no podía estar aquí pero Bochy llegó ahí Bochy llegó casi casi conmigo yo le digo yo en el helicóptero y este llegó y Phil Nevy estaban ahí los dos Phil Nevy viene y me dice coño tú eras feo y ahora eres más feo todavía porque tenía ese huevo aquí me operan me recuerdo que las palabras del doctor viene y me dice yo voy a hacer el mejor el trabajo posible no voy a tratar de ponerte platino no creo que sea necesario esto y no te va a decir que da marca Luis tú me ves tú me has visto yo no tengo ninguna marca en la cara me pusieron en las mejores manos de los mejores doctores chamos yo me dieron un pote de percaset jamás me tomé ni un árbit ¿en serio? jamás me tomé una pastilla jamás ni un árbit me tomé yo bueno papá la bendición de Dios la bendición de Dios la bendición de Dios y tú echas el cuento y hay mucha gente que obviamente sabe la gente que jugamos béisbol sabe lo duro que pegó una pelota y yo siempre yo jugaba y yo vivía más preocupado de la gente que de uno mismo porque la gente va con niños hay viejitos mujeres que no tienen el mismo el instinto que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene uno pues en ese momento y entonces la gente como que no sabe lo que significa recibir un pelotazo y tú estás hablando de lo tuyo no estamos hablando de ese accidente que te sucedió y tenemos que recordar a un Luis Salazar tenemos que recordar a un Hawk Flaner que perdió su ojo ok tenemos que recordar a Mike Colba ¿te acuerdas de Mike Colba? jugó con nosotros jugó con nosotros en Venezuela y lo mataron o sea él falleció después de una línea que le dieron por aquí bueno me imagino que le agarró la eyacular y entonces y ahí empieza el casco y ahí empieza el casco entonces son cosas que wow mira la pelota la pelota pega duro y si van a un juego mosca mosca porque que el bifo le dieron un pelotazo también ¿tú te recuerdas a mi mamá en el universitario que tú me gritabas ajá mira mira mi mamá le dieron el pelotazo en el seno estábamos jugando contra Caracas es cierto de verdad y después de ahí toda mi familia detrás de una malla yo no dejo yo no dejo a nadie que si esa bola le da a mi mamá en la cara también la mata no hay peloteros que de repente menos que mi familia sea así no le decía su lema que te daban chiquitos los chamos no usted se va para allá para su palco o detrás de la malla mañana yo no quiero ni ver por ahí cerca a Hurtado le dieron también una vez jugando rolin en tercera ¿te acuerdas? claro que por poco pierde el ojo también hubiese sido por los lentes le pierde el ojo pierde el ojo ok mira bueno wow que historia tan gracias a Dios está simpático te puedes dibujar ¿tú sabes que? ¿tú sabes que? te voy a tener que más pagar el internet oíste Luis y dejen el saboreo con la mano se frisa no te escucho ¿no me escuchas? no se frisa ya vamos para que me desafrise ¿y ahora? ahora está mejor un poquito mejor que la di llamada mira no sé qué es lo que está pasando y aquí no está lloviendo ni nada pero bueno pero me escucha ahora sí mira bueno ya estamos terminando mentira nos quedan dos preguntas buenas tranquilo yo tengo tiempo una no yo no porque yo voy para Miami mañana vamos a hacer el programa de Miami ok ¿cuál es el manager que tienes como ejemplo y te gustaría ser y te guías te gustaría seguir su estilo Boche ¿qué representa él para ti? o sea en su estilo de dirigir el juego mira una de las cosas y es lo mira Boche ha sido un tipo difícil porque no es fácil te lo mencionaba pero una de las cosas que me llama la atención tú nunca tú nunca has visto a Boche con un papel en la mano nunca tú sabes qué nos decía él a nosotros él se reía cuando veía a los otros con todos los coaches escribiendo él se reía y sabes y sabes qué él dice él dice mira personas que bajan la cabeza para anotar un papel pierden el juego porque están perdiendo lo que se pueden ver y sabes que eso siempre me ha dejado marcado y yo me recuerdo nunca lo veo estudiando las bromas se educa pero él nunca le enseña a la gente lo que está haciendo él se mete también tiene veintipico años en la liga nacional se conoce a todo el mundo tiene muchas conexiones yo creo que a él le pasan muchas informaciones de esto pero nunca enseña lo que está haciendo y está al tanto de todo a lo mejor su estilo es un poquito más que dado de antes con los peloteros no es una persona está haciendo mitin yo creo que los únicos mitin cuando lo he escuchado haciendo más mitin es en las series mundiales que le da un bus con un mitin de eso de empujamiento pero durante la temporada no es tipo está haciendo mitin ponte listo tienes que estar listo tienes que estar listo pero sabe cómo dirigir el juego sabe cómo dirigir el juego tiene un feeling por el juego y bueno cuando tienes veintipico años en una liga nacional que es una misma liga yo creo que por eso lo ha ayudado a tener todo el éxito que tenía tenía los jugadores y esto pero lo ha sabido llevar qué bueno y tú estás hablando de él y yo todo era igual esa gente estaba pendiente no ponen cara pendiente de lo que de qué movimiento van y vienen aprendiste la paciencia de Bochy bueno paciencia bueno la paciencia para dirigir el partido exactamente porque de repente antes del partido en la práctica después él tiene su su diferencia con algunos peloteros pero para dirigir ese señor tú lo ves ahí como que si nada está pasando nada mira Agui Pablo Sandoval dijo cuando yo lo entrevisté que tú eras su papá y que aprendió mucho de ti y que bueno siempre está pendiente mira mira quién está ahí no se ve mucho ahí pero aquí sí se ven sí háblame de Pablito tremendo muchacho de por sí hablé con él hoy voy a tener un live con Pablo el martes hijo mío mira Pablo es una persona que tiene una carisma en donde donde entra Pablo si no hay sol el sol sale por su carisma es una persona que a lo mejor no cae bien en todo el tiempo porque es lado pero trae energía trae trae una energía y bueno nosotros creamos una una amistad que va más allá de amistad que es familia porque yo tuve el chance de estar con él aquí cuando él se estaba desarrollando y trabajábamos juntos Pablo siempre ha sido una persona que el trabajo mira nunca la gente lo podrá criticar que el peso que come pero así como hace eso también trabaja y otra cosa de Pablo que es lo donde lo diferencia el tipo de jugador que es él ese chamo ama el juego sí sí mira Pablo hay las cosas que ha hecho Pablo montarse en una loma no tiene necesidad de montarse en una loma a pichar pero de la manera que juega él él deja todo en el terreno y es contagioso porque él hace que el equipo mejore yo me recuerdo cuando él se va para Boston él y yo tuvimos un par de conversaciones no te vayas bueno él tomó esa decisión él sintió en ese momento que tenía que ir después lo admitió que él le cometió un error claro no es que él lo contó por aquí nosotros hablamos de todo eso cuando cuando él 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 me llama a mí cuando él lo van a dejar libre de Boston ¿verdad? él me llama y me dice ¿tú crees que yo pueda volver a la casa? y yo le dije bueno mira me recuerdo que fue un All Star Break yo estaba en Leitajo pero estaba en el lago y yo le dije yo te llamo en cuanto llegue otra vez al solo y lo llamé y llamé al gerente me recuerdo que la primera palabra que me dijo el gerente fue ¿tú crees que si Pablo llega otra vez aquí haya controversia con lo que él dice? no vale este equipo lleva casi 100 juegos perdidos en cuanto llegue Pablo aquí nosotros necesitamos a alguien como Pablo en el clujado lo último que esa gente va a pensar es que lo que dijo Pablo anteriormente ¿tú me entiendes? Pablo le va a dar una vida aquí porque te va a ayudar a ganar y así fue cuando llegó Pablo lo mandaron a Ligas Menores después llegó a Grandes Ligas a Love You tú sabes todo el mundo y bueno Pablo empezó la luz como te digo un clujado oscuro Pablo le puso esa luz y otra de las cosas que tiene Pablo es como tu persona mira está pendiente de todo sea tanto americano como latino ese chamo está detrás de esto al que pueda ayudarlo ayuda y de verdad que mira es uno de los pocos que hace eso que fue como a uno yo me recuerdo cuando tú llegabas de Estados Unidos tú llegabas como con 18 bolsos ahí y le dabas a todo el mundo bueno Pablo es más o menos de ese estilo mira espérame hoy que te voy a llevar aquí te voy a llevar a comprar a lo mejor un par de zapatos a lo mejor le da un flu pero ha seguido eso que era lo que uno estaba acostumbrado anteriormente a seguir ayudando al novato que viene y los ayuda a los saca a comer o sea lo que te puede decir Pablo se queda corto tú me entiendes es un personaje y bueno yo lo tuve dos años con Magallanes una persona excelente mucha gente lo ha criticado porque bueno es fácil apuntar con un dedo y decirle las cosas a la gente pero bueno quizás la invaduré en ese momento y le hizo cosas que bueno que no vienen al caso ahora aquí lo que se trata es de 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 la amistad que ustedes tienen lo que tú pudiste aportar para él y que y que bueno bueno mira ah no mira bueno vamos con la anécdota me dicen aquí la gente dice que no se entendía la anécdota ¿tú te acuerdas? del suite sincrónico de paso bueno tantas anécdotas que hay yo me recuerdo una no pero esa esa en particular ¿cuál era esa? oye que yo me tuve que vas a empujarlo ah bueno porque ¿sabes que yo compro el carro el suite y yo no sabía y yo no sabía manejar sincrónico pero compré en los hermanos de Ambrosio ahí en en Caracas cerca de donde yo vivía el carro y al siguiente día me tocaba reportarme yo para ver que si meto pero yo me compro un carro sincrónico me recuerdo que en aquel tiempo me costó cinco 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 millones bolívares cinco millones o cinco mil bolívares creo que era cinco mil bolívares bueno en aquel tiempo cinco mil bolívares era plata claro me compro el carro y manejalo desde aquí a mi casa yo iba yo digo bueno al siguiente día arranco para Barco y si meto claro después de que una vez que tú la metes quinta tú no tienes que hacer más nada en el carro la cosa es cuando está en subida y cuando tiene que arrancar porque tiene que agarrar el juego del cross pero después que yo dije cuando yo agarro autopista yo sé manejar yo voy en quinta y cuando venga a frenar bueno le quemo ese cross y bajo velocidad pero este sí se me apagó el carro tú me tuviste que ayudar a pero ¿dónde fue eso? ¿dónde fue eso? porque tú yo no me acuerdo eso fue por ahí por la Carigua ¿fue por la Carigua? sí saliendo de Barquisimeto saliendo de Barquisimeto no podía no 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 podía que vaciló pero recuerda recuerda que yo tenía un celular también un Mitsubishi ese era el que utilizaba todo el mundo porque ese bicho trabajaba hasta cuando estábamos por dentro de los túneles eso no le agarra mira eso yo creo que yo tuve cinco años de teléfono y después me lo compró un chamo de Barquisimeto porque es que agarraba señales entonces parecía un satelital así es agarraba señales en todos lados mira bueno ahora tenemos otra sección que se llama la gran final ok y esta gran final significa ya un momentico por favor un momentico yo te he dicho luce cámara acción la sección se trata ¿verdad? que tú me vas a responder con una palabra estas preguntas ok se llama el noveno inis la gran final bueno la gran final pero son nueve inis son nueve inis que amo el chisme el chiste es malo pobrecito mira mira la chuleta de estas mira ah ¿quién el chiste? ok tenemos dos secciones hoy viste eres fundador la la llamada del vulpén la llamada del vulpén y la gran final tú déjate tú déjate a tu hermano para las cosas buenas para la inauguración para la inauguración ok primer inis ¿con qué rellenas una arepa? con queso segundo inis define con una sola palabra Caracas de donde eres la capital Omar Vizquel hermano que no puede faltar en tu playlist sinceridad sí pero es el cuarto no me estés mandando señas quinto inis ¿no? ok si no hubieras sido pelotero ¿qué te hubiera gustado ser? economista sexto inis Luis Aparicio ídolo está bien octavo inis Miguel Cabrera el mejor y el noveno inis y a la pregunta que le hago a todo mira agarra ahí papá tu país mi país tu país Venezuela volveremos wow wow se la comiste tremenda respuesta bueno y con esta respuesta con esta sección damos por terminado el live te agradezco de verdad papá que nos haya atendido desde donde estás ahorita ya en Arizona tú sabes que a mí tienes un hermano tú lo sabes te deseo todo el éxito del mundo para lo que viene no sé si vamos a pelota no sabemos qué es lo que está pasando y bueno estamos por aquí no te me pierdas tú sabes que te quiero mucho de gratis no gracias Luis como tú lo dijiste no tocamos casi suficiente el punto la amistad de nosotros viene de hace mucho tiempo has creado un impacto en en mi carrera tanto como persona como como ser humano mucha gente no sabe en un tiempo yo estuve en una liga independiente tuve el chance de vivir contigo me ayudaste con un carrito que le tenía que tenía que andar con un bote de agua atrás en la maleta pero esas son esas son las cosas que te enseñan en la vida y tú te enseñan a regresarles a las personas porque no es nada más la parte financiera es la parte como persona como tú puedas la humildad que siempre has sido una persona humilde y bueno imagínate de ahí yo creo que la palabra humilde se puede identificar con una sola la palabra como tiene la parte del show tuyo quien es Luis So humilde y ya después de humilde viene la persona que bueno que viene con la humildad completamente porque de verdad que ha sido ejemplo para muchos el amor que se detiene nada más en cardenales no es superficial es a nivel nacional claro que el de cardenales a lo mejor sobresalta por todo lo que hiciste en tu carrera como pelotero pero esa persona que es Luis Sojo es una persona de ejemplo para muchos lo indica estando con una organización de los gigantes con los yanquis que que ha mantenido ha salido ha regresado y todavía está ahí eso deja mucho que decir de verdad gracias por todo dale las gracias a Zuleima también se te quiere y seguimos en contacto un abrazo papá bendiciones y recuerda que estamos pendientes para esto tranquilo que eso le vamos a dar porque te voy a la y ya mira dame dame 20 minutos de live para ¿cómo se llama? para patrocinar eso si no tranquilo eso va me voy a poner aquí para terminarlos y lo que te tienes que encargar es ver cómo lo podemos hacer cómo lo vamos cómo lo vamos a hacer sí sí vamos a trabajar en eso tranquilo ya saben mi gente nos estamos viendo un fuerte abrazo mi hermanito igual se te quiere te quiero mucho cuídate igual chao ajá mira me volví que ya he congelado ay Dios mío en este ajá bueno este ¿sabes qué? chao porque está malo es la de wifi nos vemos mañana llegamos por cortesía de Worldwide Biopharma estamos listos para su emergencia y y y y y y Gracias.